Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que tiene un tema tabú, que es un tema que nadie quiere hablar, nadie quiere tocar, el tema de la muerte es un tema que nos asusta para muchos. Otros sí lo entienden, pero para muchos de nosotros es un tema desconocido. Entonces he querido traerles este libro para poder un poco darles lo que el doctor quiere también transmitir. Se llama El buen morir del doctor Elmer Huerta. Es un libro editado por planeta, es pura literatura, pero también trae cuadros, preguntas, QRs, donde se pueden descargar los documentos que el doctor los ha puesto para todos ustedes. La verdad que me ha costado leerlo porque, no porque sea difícil de entender, es bastante fácil de entender, sino porque es un tema que es doloroso. Entonces es un tema que cuando tú lo vas tocando, vas pensando en tu propia muerte o vas pensando en la muerte de tus seres amados o en la muerte de los que ya partieron. Entonces te trae a colación. He llorado con este libro porque recordaba a mi mamita, a mi papito, a mi hermana, a mi sobrino, a mis sobrinos, a mis parientes. Entonces, de hecho, tenemos todos mucho, mucho que ver con este tema. Y he querido traerles porque esto me lo recomendó una tía, mi tía del norte, a la que le mando un beso y a todas mis tías también en el norte, hermanas de mi madre. Me lo recomendó, lo compré, lo leí y ustedes no saben que a veces me daban dos de la mañana y estaba leyendo el libro y me daba miedo. Entonces cerraba el libro y al día siguiente lo leía. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos en la mente, de hecho, el tema de todas las historias que se tejen alrededor de ello, ¿no? Entonces el doctor justamente quiere hablar sobre estos temas importantes. Son siete capítulos donde el doctor nos da una luz y cómo debemos afrontar el momento de la partida, ya sea propia o ya sea de los seres queridos. Por ejemplo, cuando ocurre una emergencia, ya sea un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, un derrame cerebral, ese tipo de emergencias, nosotros tenemos pues que ir a emergencias del hospital o llevar a nuestros parientes a la emergencia, ¿no? ¿verdad? Entonces, normalmente es lo primero que hacemos. ¿Qué sucede si vamos nosotros o van nuestros seres amados caminando y nos los devuelven en cajón? Obviamente el doctor habla que pues ha habido personas, un grupo que rompían todo el mobiliario del hospital rabiosos e iracundos diciendo que no hicieron lo suficiente y otro grupo se ponía tan mal que tenían que internarlos a ellos más bien en ese momento. Entonces el doctor quiere de alguna manera dar a entender que hay que tratar de ir preparándonos para esta llegada y que sea de una manera mucho más, claro que mucho más ordenada, quería terminar la oración. Y obviamente uno nunca sabe porque como se dice, uno sale y no sabe si retorna, ¿verdad? O sea, uno puede saber cuándo va a nacer, pero no sabe cuándo va a morir. Entonces el doctor nos da una, en siete capítulos nos dice justamente qué podemos ir haciendo. Por ejemplo, yo ya sabía y se los digo, no es que trate de ser soberba ni nada, pero yo solita me daba cuenta con tantas personas que morían a mi alrededor y que podía también ser yo misma. Yo dije, pues voy a preparar mi situación financiera para mis seres amados, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Preparé una nota sin saber que el doctor también lo recomienda, ¿sí? Sin saber que el doctor también lo recomienda en el capítulo 6, yo había preparado mi notita, mi libretita, y había puesto ahí todas las entidades bancarias donde yo tenía, pues tengo dinero y las claves de eso. Y no solamente eso, sino que también, pues, había puesto las claves del celular también ahí. Eso sí fue nuevo para mí porque el doctor también plantea que deben estar las claves de la computadora, si tiene contraseña, las claves de tu celular también, porque siempre es bueno saber toda esa información. Y ese documento tampoco va a estar ahí, ¿no? Si no, tiene que estar guardado para que una persona o dos personas de confianza de tu casa sepan en dónde. Normalmente el doctor, por ejemplo, él cuenta que lo tiene, creo, un archivo de computador y se lo ha dicho a uno o dos de sus hijos. Igualmente yo también ya había preparado, pero no por el doctor, sino yo antes, solita, porque yo decía, me voy y ¿qué pasa, no? Entonces mejor le digo a dos hermanas, dos, tres hermanas, que ahí tengo los documentos, que ahí tengo mis cosas, que pueden sacarlo del banco y puedan hacer uso de ellos, ¿no? Entonces eso es algo que coincidimos con el doctor. Y me siento muy contenta porque significa que estoy siendo previsora. ¿Qué otra cosa recomienda el doctor? Recomienda que cuando uno va a un hospital, tiene que preguntar al médico qué cosa es lo que le están haciendo y si la persona de repente no tiene la capacidad porque está enfermita, los familiares. Aquí justamente el doctor presenta unos documentos para que se los pueda mostrar al doctor. Eso lo muestra en el capítulo 4, cómo prepararse para la muerte. Y preguntarle al doctor. Los doctores, si bien es cierto, pasan sus rondas, son bastante adustos, serios, ¿no? Tienen que ustedes preguntarle, y acá el doctor pone, una serie de preguntas para que le puedan ustedes hacer llegar a los médicos y preguntarle cuál es la salud del paciente, cuánto tiempo ellos consideran que la persona va a vivir con esa enfermedad y una serie de cosas adicionales. Y también instala a la persona o uno mismo, si es el paciente, a escribir qué le sucede en los días buenos, cuáles son los que sienten en los días malos, cuáles son los sentimientos, cuáles son los deseos que quiere cumplir, de repente ver a alguien, de repente conversar con alguien, de repente pedirle perdón. Entonces, varias cosas que uno puede ir ayudándose, que es el caso de una, o ayudando a los seres amados para que logren esto. Entonces, todas estas cosas para mí fueron nuevas porque yo no sabía hasta qué punto uno podía lidiar con el hospital, ¿no? ¿Y por qué dice el doctor que pasa eso? Porque no es algo que me ocurría en la mente, sino es algo que es real. El doctor lo dice aquí, que lo dice en el capítulo 3, que dice la medicalización de la muerte. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque a los doctores actualmente se les ha dicho, aquí está, la muerte en el siglo XXI, la medicalización de la muerte, porque a muchos doctores se les prepara para que la muerte sea el enemigo del médico. Es por eso que desde que se inventó la máquina de respiración artificial, en la década de los 50 aproximadamente, ha hecho de que la vida se trate de estirar y muchas veces eso debilita al paciente, al enfermo, ¿no? Entonces, el médico quiere más bien no decir cuándo va a morir, sino quiere decir que puede salvarlo. Entonces, eso es lo que hace que cuando uno le pregunte al doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida, doctor? ¿Cuánto tiempo le queda de vida a mi pariente? El doctor de pronto se moleste y diga, no, vamos a luchar, vamos a ver cómo evoluciona. Porque no, no, no los preparan. El mismo doctor lo dice, que él en su experiencia, siendo un hombre profesional, letrado, estudioso, investigador, con experiencia, le ha sucedido. Cuando él estaba, hace muchos años ahora, por eso ha escrito el libro, pero cuando él recién comenzaba, muchos pacientes le decían cómo iba a ser su muerte y el doctor no estaba preparado. Entonces, en ese momento él comenzó a decir, necesitamos una guía, necesitamos un libro que pueda servir a todos los que quieran leerlo y quieran saber un poquito más cómo se debe hacer en esos casos. Ahora, no hay una regla fija definitivamente, pero sí una orientación que el doctor está dando en este libro. Así que, si ven aquí los cuadros o las preguntas, no se sientan abrumados de tener que pasarlos a limpio porque hay un QR donde ustedes pueden descargarlo con su celular. Ya, aquí está justamente, acá lo estoy mostrando, ¿ven? O sea, todo este documento que está acá adelante, lo pueden, todas esas preguntas, esos documentos, lo tienen aquí para que lo descarguen en el QR, ¿sí? Muy bien, entonces, además de eso, también algo que yo rescato bastante es el hecho de lo que sucede después de, es decir, el tema de continuar con la vida, ¿no? Los parientes. Muchas personas, como el doctor bien decía, pueden entrar en un shock y muchas personas se ponen como calladas, no, tienes que buscar ayuda, apoyo, y si aún así el apoyo y la ayuda no es suficiente con los familiares o con los psicólogos, pues anda a un psiquiatra para que te pueda dar alguna medicación y te pueda de alguna manera ayudar en este trance. La medicación no va a ser eterna, así que busca ayuda, no te quedes porque eso se puede volver crónico, ¿sí? Entonces, yo he querido hablarles un poco sobre este libro, El Buen Morir, porque a mí me ha gustado bastante, me ha costado y soy honesta. Si ustedes, por ejemplo, lo están leyendo, no se cierren. Un libro es una ayuda. Un libro no es para asustar, no es para molestar, no es para... El mismo doctor también lo dice, ¿no? Dice, este libro me suscitó dos cosas. Uno, que muchos me decían, ¿para qué escribes sobre la muerte si nadie le interesa? Otros decían, gracias, doctor, por darnos un poco una orientación de qué se puede hacer en esos casos, ¿no? Porque el doctor dice, si uno le preguntara al doctor, al médico del turno, no le tuviera temor o reparo porque lo ven ceremoniosos, ¿no? Dueños de la verdad. Y uno le preguntara y tomara en una nota, ¿no? Todo lo que el doctor les dice, todo lo que el doctor les orienta, cuando llegue el momento no sería tan de improviso y uno no se sentiría tan impotente de decir, no hizo nada, porque el doctor le va diciendo, ¿cómo va evolucionando día a día? Está diciendo, mira, esta persona tiene esta enfermedad crónica, esta persona yo le doy tanto de vida, pero vamos a hacer lo posible para que esta persona pueda vivir más. Entonces, si se le dicen las cosas como son, yo creo que esta persona puede ir preparándose, preparando muchas cosas, porque ¿qué sucede cuando esta persona ya se va? Si no ha dejado las cosas en orden, los parientes que quedamos somos los que al final no sabemos qué hacer y todo se vuelve muy incómodo, sobre todo cuando se trata de bienes que no vienen al caso a hablar, porque esto no es un tema de legislación, sino es un tema de orientación. Entonces, es importante porque el doctor trata de explicar justamente que este libro tiene que ser de ayuda, para preparar, para preparar a las personas, libro para que nos guíe emocionalmente al paciente y a los familiares en este duro proceso. Y es algo que va a llegar, o sea, nos duela o no, chicos, nos va a llegar el memento mori, esa locución latina que dice el momento de la muerte. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero al menos aquí encuentra un documento que ustedes pueden hacerle llegar a los parientes para que lo hagan llegar al hospital, si es que uno misma no puede, y decirle al doctor que en determinado momento, que ya se haya decidido su destino, esta persona pueda solicitar no seguir en el hospital con de repente tratamientos que pueda debilitarlo, sino pedir venir a su casa. Tengo entendido, y lo sé por algunos familiares que han estado hospitalizados, que cuando han querido romper la rutina de lo que se establecía, la persona le decía, perfecto, firme, pero bajo su responsabilidad. Bueno, al menos ya sabemos que eso existe, así que ustedes pueden pedir ello. Y también informarle, y esto sí me pareció súper novedoso, la verdad yo no sabía que el paciente puede pedirle al doctor en su ronda, doctor, ¿cómo me encuentro? Doctor, entonces pedir y apuntar en una libretita. Hoy día, ¿no? Me dijeron esto, me siento así, de forma de que uno puede ir conversando con los parientes cuando los vengan a visitar. Ahora, recuerden que además de eso, el libro no solamente trae el cómo prepararse y el cómo restablecerse, sino también habla un poco, que es un tema también bastante, que para mí fue todo novedoso, en el capítulo 2, el doctor habla sobre qué es lo que le pasa al cuerpo cuando deja de existir todas las funciones vitales, cómo se van paralizando. Eso lo dice en la muerte como evento biológico. Entonces, para mí, esta parte es la que no me dejaba dormir en las madrugadas cuando la estaba leyendo, porque obviamente habla de que se paraliza esto y eso le sucede al cuerpo, y encima también te dicen las señales que puede, por lo general, sucederle a una persona que está próxima a fallecer, como la famosa pérdida del apetito y el color de la piel. Pero eso no es general, así que leanlo con mucho respeto, con mucha apertura, sin juzgar, y si no lo quieren leer, tampoco lo lean, porque hay gente que dice pues no, hay que evitarlo, me asusta, pero ténganlo para que puedan tener una orientación a la mano, no les va a ser nada del libro, solo es informativo. Y como se dice, es mejor saber, saber un poquito más, siempre es bueno, sobre el tema, sobre todo, que desconocemos y es algo que es tan natural, duele. O sea, no estoy quitando eso de, no está en tema de discusión, el dolor. El dolor es terrible, porque no queremos morir, es algo que es sincero. Todos queremos vivir. Si no, imagínense toda la industria de la vida, todo lo que existe, si hay que comer bien los nutricionistas, que ha salido todo lo que es verde, de los suplementos nutricionales, la actividad física y los gimnasios, el deporte, el contacto con la naturaleza, las empresas que te dan viajes de relajación y entretenimiento. Entonces, todos queremos que la vida sea de calidad, sea buena, sea bonita, sea duradera, sea extensa, más allá de la muerte, sobre todo los católicos que creemos en la resurrección y en la próxima vida, pero igual no lo hemos visto y solamente la fe nos permite creer en ello. Es por eso que nos asusta tanto, creo yo. Y soy sincera al decir esto porque es mi opinión, no es la opinión de todos, no es la opinión del doctor tampoco. Esta es mi opinión personal, que para el doctor pues a diario ha visto que ha tenido que certificar muertes, a diario. Y justamente él ha querido también compartir su conocimiento y qué mejor que, como se dice, dar este libro. Dicen que hay tres cosas a las que una persona puede trascender, que es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿verdad? El doctor justamente lo menciona en alguna de sus entrevistas, que él ha logrado todo ello. Y qué mejor que transmitirlo, qué mejor que compartirlo con nosotros, que a diario estamos viviendo, a diario estamos muriendo, pero nadie sabe nada al respecto. O sea, cuando llega el momento, solo nos vamos a la emergencia, llevamos a nuestros parientes a la emergencia y ya acabó todo. Si se sana, lo retornamos a la casa y sigue viviendo. Y si muere, el dolor conlleva con ello y uno mismo no sabe cómo va a continuar con la vida, si va a continuar bien o va a continuar mal de salud mental. Entonces, este libro es una gran ayuda, les lo recomiendo, así que se los he traído para hablarles un poquito de qué trata el libro. Y espero que le haya gustado a las personas que me pidieron que hable un poco más sobre este libro, sobre esta manera de entender un poco ese proceso de la muerte. Por eso se llama El buen morir. Hay el buen vivir, ¿por qué no puede haber un buen morir? Sí, al menos, no sé si les ha pasado que ustedes dicen, ya tengo todo en orden, todo lo tengo en una hojita, ya saben mis parientes que pueden disponer de lo que haya logrado yo en ese momento. Tengo otras personas que en algún momento hemos conversado al respecto y me dicen, no, yo no pienso dejar nada, sabiendo que estoy enferma, pues yo lo voy a vender todo y me voy a ir de viaje por el mundo. Eso no tiene que ser necesariamente en ese momento, puede ser desde ahora. Qué mejor compartir con la familia un viaje, ¿no? Qué mejor compartir con la familia un fin de semana. No tienes que esperar jubilarte ni esperar estar enfermo o esperar con un diagnóstico grave y crónico para recién comenzar, entre comillas, a vivir. Puedes comenzar desde ahora estando totalmente sano. Puedes hacer un ahorro y de pronto dices, vamos a tomar un tecito, vamos a compartir un postre con la familia, con los hijos, con el esposo, los que no tienen hijos ni esposo, con la familia, con los hermanos, con las hermanas, con los sobrinos. Si no tienes ninguno de ellos, con los amigos más cercanos. Entonces, siempre hay opciones para no esperar el último día, ni los últimos días, sino ahora es el carpe diem y poder disfrutar ahora. Así que aquí les dejo el libro y aquí una invitación para que puedan ustedes estar dispuestos a poderlo leer sin miedo y con apertura y con alegría de que estamos vivos y respirando y podemos también nosotros transmitir como lo hago yo y ustedes también transmitirlo a sus familiares, todo lo que de alguna manera este canal trata de compartir con ustedes. Así que espero que les haya gustado un poco este resumen. Un besote. Hasta pronto.